Estamos realizando las mejoras correspondientes en el lado tierra. El lado tierra para nosotros significa, para los bolivianos, que es la terminal de pasajeros. Ese aeropuerto ha estado olvidado mucho tiempo y, obviamente, ante el anuncio de nuestro director nacional del Mutum, que va a arrancar en septiembre de este año, es que nosotros ya estamos tomando las acciones correspondientes. Ahí estamos inyectando más de 6.120.000 bolivianos. Pero también hacemos conocer que pueden ingresar los empresarios correspondientes especializados en el tema para poder adjudicarse, para poder proponer las construcciones, las remodelaciones en los aeropuertos que el día de hoy hago conocer. Estamos invirtiendo recursos económicos de más de 24 millones de bolivianos para mejorar los aeropuertos internacionales y, a la vez, porque está entrando en funcionamiento el Mutum en Santa Cruz. También hemos inyectado más de 6 millones de bolivianos para remodelar el aeropuerto de Puerto Suárez. Por lo tanto, las empresas que quieran proponer, que quieran realizar estas obras, está ya colgado en el SICOES. Sí, efectivamente, 60 días tenemos nosotros para que puedan realizar las ofertas correspondientes y, en ese entendido, está colgado ya en el SICOES y hacemos la invitación aquí en la ciudad de Cochabamba porque, efectivamente, se va a mejorar la pista de aterrizaje aquí por un valor de más de 6 millones de bolivianos y también, por separado, estamos inyectando también recursos económicos para mejorar, remodelar todos los baños de los aeropuertos del Alto. Jorge Visterman y Virubí.